Argaron, limpia, picó en la punta del número 5, sacó dos cuerpos de ventaja sobre 7 A medio de esta abierta el 8, más adentro el 4 contra los palos Están 1 y 2, se formaliza la competencia y ahora a la punta fue el número 7 Sacó cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, a la pata queda el 5, al pescuezo viene el 2 A medio cuerpo de esta abierta lo hace el 6, más atrás 4 y 1 apareadas Ya pasaron por los 1.100 metros, adelante el número 7 con el pescuezo de ventaja sobre el 8 que es la encima A cuerpo se puso por fuera el 6, por dentro va esperando el número 2, también pegadita los palos viene el 5 Más atrás el 4, están ahora en los 800, adelante el número 7, pequeña ventaja sobre el 8 Y van cabeza a cabeza, a medio cuerpo está el 6, a cuerpo y medio el 2, se viene arribando en abierta 3, 4, por dentro el 5, las potrancas en la recta final, por dentro avanza el número 7 Estiró medio cuerpo de ventaja sobre el 8, busca el 2, busca abierta el número 6 que se arrima rápido Más atrás, buscando hacia afuera el 1, faltando 400 metros para el disco, adelante siempre el número 7 Con cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, desde el fondo viene el 1, más atrás avanza en el 2 y el 3 Faltando ahora 300 metros para el disco, el número 1 va ampliando ventaja sobre el 6 Abierta, insiste el 2, abierta, insiste el 1, 150 metros ahora, siempre el 7 en ganancia Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, luego avanza en el 6, más atrás el 1 50 metros finales, el número 7 mantiene cuerpo de ventaja sobre el 2, que insiste van a cruzar el disco 7, 2, 1, 6 en los 4 primeros puestos